¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Dependiendo de la hora que nos estén viendo, que estén viendo este video Bueno, el propósito de este video más que nada es para poder agradecerles a ustedes Ya que estamos terminando un año más, ya nos va un 2021 Y mi esposa y yo queremos agradecerles por este medio, por todo el apoyo que nos han brindado En toda esa trayectoria De hecho, gracias a ustedes hemos visto que el canal Las Curiosidades de Mamá Ha crecido bastante, de una manera pues muy buena Han habido comentarios muy buenos Que han motivado más que nada a mi esposa a seguir adelante Aquellos comentarios tan lindos que ella se ha emocionado al leer Y pues ha sido como el impulso de ella querer hacer otros videos Y la emoción que ella ha tenido Y pues al ver eso en ella, pues igual a mí me da mucho gusto verla feliz Verla contenta con todo el contenido que ha hecho Y pues estamos muy agradecidos más que nada con todos ustedes Que han hecho posible que este canal crezca Porque al fin y al cabo el canal lo hacen todos los suscriptores, lo hacen ustedes Y pues más que nada agradecerles También hemos culminado un año más En donde pues no todo ha sido fácil Tanto en nuestra relación Pues como siempre hay este Pues pequeños roces de pareja Pero pues no es nada que fuera de lo normal Son cosas de como pareja Que también hemos podido resolver Pero pues aquí seguimos Le echamos ganas Tratamos de apoyarnos Y pues ahí hemos visto también este El cambio gracias a Al cariño de ustedes Que ha influido mucho en los comentarios de Del vecino Nos ha motivado mucho Para seguir fortaleciendo nuestra relación que tenemos Por parte mía no me queda otra que Que pues agradecerles a todos ustedes Por el gran apoyo que nos han brindado Y desearles lo mejor En este nuevo año Que va a entrar el 2022 Yo de mi parte les deseo lo mejor Que todas las metas Los sueños Los anhelos que ustedes tengan Se los propongan Y pues no solamente proponerse Sino que hacerlo ¿No? Hay veces que tenemos que arriesgarnos Para poder este hacer Que nuestros propósitos se cumplan Entonces pues por parte mía Por parte de mi esposa Pues yo les deseo lo mejor Mucho éxito en este 2022 Que Dios los bendiga Que pues que siempre sigamos de la mano de Dios Ya que todo es posible Gracias a Él Y pues no me queda otra Que darle las gracias Bueno este De igual manera Pues este video Igual lo estamos grabando Aquí en un paisaje bonito De mi comunidad Estamos este Entre el Bueno se podría decir En el bosque Pues para mostrarles Más que nada La naturaleza que tenemos Y pues igual este De igual manera Pues yo les agradezco muchísimo El apoyo que me han dado Todo este tiempo Creo que ya es un año Que me han visto En mis videos Me han apoyado mucho Gracias a ustedes Pues yo Yo he crecido mucho En mis videos Y pues también como persona Pues cada Cada Este Cada mensaje que me ponen Pues es un Es algo que este Que también me ha servido muchísimo Entonces Ahorita pues igual Hice un escrito Para leérselos Pues esto lo hice De todo corazón Para ustedes Pues igual Se los voy a leer Porque pues Igual este Pues me salió Desde el fondo De mi corazón Para ustedes Entonces para que no se me olvide Pues se los voy a leer Entonces Este año Llega su fin Y hoy quiero Darles gracias Y agradecerles El apoyo Que me han brindado Y por todo Lo que se ha hecho Posible Gracias a todos Los que me Me han visto En mis videos Gracias a todos Los que llegaron A mi vida Y los que lamentablemente Se han ido Yo les deseo Un hermoso 2022 Que este año Que viene Sea de mucho Éxito De felicidad Y mucha alegría Y que llene De muchas Oportunidades Les agradezco Enormemente A Dios Porque gracias a Él Los tengo a ustedes Que han formado Parte de lo hermoso Que fue Este año Y de lo grande Que está por venir A mi vida Que es mi bebé Y hoy desde mi corazón Les doy gracias Gracias por verme Gracias por apoyar A mi familia Gracias por tantas Bendiciones Y gracias a Dios Por mi vida Y la vida De cada uno De ustedes Les deseo Un feliz Año nuevo Y mucho éxito Dios esté con Todos ustedes Siempre Entonces esto Pues Yo lo hice Para leérselos A ustedes Y pues igual No me queda otra Que desearles Un feliz Año nuevo Y nos vemos Hasta el próximo video Como acaba de De agradecer Mi esposa Yo creo que No tenemos Más palabras Para poder expresar Más que nada La felicidad Que tenemos De culminar Este año Pero también Esta felicidad Tenemos que Compartirla con Ustedes Ya que Pues han Han sido Parte De esta Familia A través De los videos Pues han estado Con nosotros Y pues Esta felicidad No solamente De nosotros Sino también Con ustedes Y pues Antemano Les agradecemos Mucho Este apoyo A todas las personas Que nos ven De aquí Del país De México En Estados Unidos En otros países Que nos estén viendo Pues igual Hasta la distancia Le reciban Nuestros mejores deseos Muchas bendiciones Mucho éxito En su vida Y pues Que siempre Dios sea con ustedes Es lo que tenemos Para decirles Y que tengan Un bonito Año 2022 Gracias